El Instituto Nacional de Estadística y Censos revela los resultados de la situación socioeconómica del país con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2021. Esta señala que el ingreso mensual de los hogares aumentó respecto al 2020, pero no supera el valor del 2019, lo cual también es evidente en el ingreso por persona, tanto en la zona urbana como en la rural y por regiones de planificación. Más bien, en por región, es la región norte, la región Huetard Norte, que muestra una caída respecto al 2020 y al 2019. Por fuentes de ingreso, el que se obtiene por trabajo continúa siendo el de mayor importancia y en este aumentan tanto el ingreso por salario como el ingreso autónomo si se compara con el 2020, pero ninguno de los dos superan los valores del 2019. Dado que la medición de la pobreza por el método de línea de pobreza está asociada precisamente al comportamiento de los ingresos, se presentaron disminuciones en la pobreza general y en la pobreza extrema respecto al 2020, cuando se llega a una incidencia general del 23% y dentro de ella del 6,3% de pobreza extrema. Ninguna presenta mejoras al compararlo con el 2019. Este comportamiento es evidente también por zona de residencia y en el que incluso en la zona rural muestra tendencia al aumento en los tres años, 2019, 2020, 2021, aunque no tiene variaciones significativas. Por regiones de planificación, la Brunca es la que muestra la mayor incidencia de pobreza general, con un aumento respecto al 2020 y por supuesto también respecto al 2019. Esta incidencia de pobreza supera el 33%, es decir, más de un tercio de los hogares de la región Brunca están en situación de pobreza general. La Huetar Norte es la región que tiene la pobreza extrema más alta, también con aumentos sostenidos durante los tres años. Estos resultados reflejan la importancia de continuar con los esfuerzos de retratar nuestra realidad nacional a partir de mediciones rigurosas y exhaustivas y que además nos permita incluso mayores niveles de desagregación y donde sea posible evidenciar la heterogeneidad que observamos en los diferentes ámbitos y rincones de nuestro país y además donde podamos ver esas diferencias en el impacto que ha tenido en las diferentes regiones, zonas y poblaciones tanto de la crisis ocasionada por la pandemia como la crisis económica que ya veníamos observando. Más información, mejores decisiones país.